El jefe de la Agencia Policial Europea, Robo Wainwright, afirmó que la gran cantidad de musulmanes extremistas en toda Europa y su creciente sofisticación hace muy difícil que las fuerzas de seguridad puedan evitar todos los atentados terroristas. La magnitud del problema, la forma, la naturaleza difusa de la red, la escala de la persona involucrada hace de esto un tema extremadamente difícil. Incluso por muy bien que funcionen las agencias antiterroristas como el que tenemos en Francia para detener todos los ataques, creo que eso es realmente muy difícil.